Hola amigos, ustedes son pareja Estaba acordando, ahora me acordé de una cosa, no, no, no En mi ubicación aquí abajito, justo aquí, quiero que deposites toda tu lechita Gente, qué gracia me da porque es tan exagerada que es como que lo hace todo tan grande para que las personas estén como que ¡Ay, quiero matarlo! Mira Bart, este es un loquito Antes de comenzar este video le quiero mandar un saludo a Cristian, mi mejor amigo argentino que siempre me pide un saludo Y yo siempre me olvido, es que bueno gente, saben que yo no saludo porque me olvidé Y bueno, trabajo como un esclavo, no sé, páganme dinero Trabajo muy duro, como un esclavo, y de... ¡Ay, ya se me olvidó todo! Bueno, páguenme dinero Le mando un saludo y también le quiero mandar un saludo a Luis Que no me lo pediste Luis, ya sé que no me pediste ese saludo y por qué te estoy saludando ¿Por qué? No hay por qué Pero bueno, no pasa nada, igual ya queda Bueno gente, en este video quería venir a mostrarles un programita nuevo que han lanzado algunos developers Que es un reproductor de video nuevo para la 3DS Si bien yo había hecho un video para reproducir videos 3D anteriormente Este como que es mejor porque es súper compatible y con cualquier formato al parecer de video Va, cualquier no, pero dentro de los más comunes nos dejará reproducir video Y eso porque es muy genial gente Y les digo por qué Porque podremos incluso convertir películas, ¿entienden? Y verlas en la Nintendo 3DS, estoy seguro que... Porque creo que no tiene límite de tamaño O sea, mientras sea del formato y la resolución adecuada nos dejará... ¡Ya cómete la maldita naranja! Pero bueno, sin más preámbulos porque este video puede que sea un poquito largo Vamos a comenzar Lo primero que necesitaremos gente, bueno Bueno, descargamos el punto SIA del programita que se llama Video Player for 3DS Luego requerimos un video, cualquier video porque lo vamos a convertir ahora, ¿bien? Y necesitaremos este programita llamado Format Factory Es un programa de conversión de video que nos permitirá convertir el video que nosotros queremos Al formato con la resolución y formato adecuado para que sea compatible con este nuevo reproductor, ¿bien? Bueno, entonces primer paso gente La verdad que no creo que sea tan difícil Vamos a irnos a la página oficial primero Aquí vemos una vista previa a lo que sería el reproductor Y aquí nos dice Esta resolución es la soportada para la All 3DS, ¿bien? 256x144 a 30 FPS Y en la New soporta 240x360 a 24 FPS, ¿bien? En este formato H.264 Codex de videos soportados, aquí están todos Pero el que vamos a utilizar nosotros es el H.264 Bien, para no hacerlo más complicado Vamos a proceder entonces a abrir el convertidor de video Format Factory Vamos a memorizarnos, en este caso yo tengo una All, así que voy a convertir el video a la resolución que permite la All a 30 FPS Que es 256x144, vamos a memorizar ese número gente O vamos a copiarlo, mejor hecho por no olvidarnos Y bueno, ahora vamos a arrastrar al programita el video que nosotros queremos convertir, ¿bien? Lo arrastramos aquí Seleccionamos MP4 Vamos a presionar Configuración Y aquí vamos a irnos donde dice Codificador de video Vamos a elegir H.264 Bien, que es una de las compatibles Luego, en tamaño de video vamos a escribir la resolución Que nosotros tenemos que poner según nuestro tipo de consola Si es una All o una New En este caso yo tengo una All, así que técnicamente tendría que hacer eso Demás no tiene ninguna otra limitación Si no me equivoco Vamos en FPS a ponerlo en 30 Que es lo que soporta máximo, si no me equivoco Si es 30 FPS la All da esta resolución Y vamos a darle a aceptar, ¿bien? Luego vamos nuevamente a aceptar Y pulsamos el botón de iniciar Y se iniciará la conversión del video, ¿bien? Esto no demora mucho, bueno, dependiendo también De la calidad del video, el tamaño, la duración, bueno Una vez que nosotros hayamos convertido el video Nos quedará en la misma carpeta que teníamos en el video original En este caso en el escritorio, me quedo aquí Format Factory, 8 segundos, bueno, quedo convertido, ¿bien? Vamos a poner un nuevo nombre Intro del canal prueba Porque yo lo he escrito o mal Bueno, no importa, gente, se entiende Porque es una prueba que yo voy a hacer para ver si se reproduce Cabe regalcar que este tutorial lo estoy probando en vivo Qué arriesgado que soy, ¿no? Bueno, una vez que hagamos todo esto, gente Vamos a proceder a conectar la SD de nuestra Nintendo 2DS o 3DS a la PC En este caso yo ya la tengo conectada Así que vamos a ingresar a ella La tengo aquí SD card Bien Aquí dentro vamos entonces a arrastrar el punto SIA Y el video Creo que el video no tiene que estar en ninguna locación en especial Ahora voy a leer por las dudas Pero creo que no, gente El video puede estar en la raíz nada más Vamos a ver No, el video al parecer se puede buscar mismo desde el programa, supongo Bien, lo vamos a descubrir Lo derivaremos, diría el sticker de Luis Bueno, vamos entonces a desconectar Expulsar la tarjeta SD de la PC Y podemos proceder a irnos a la Nintendo 3DS Bueno, gente Una vez que estemos en la consola Vamos a proceder a ir a FBI Entonces, así instalamos el punto SIA Que pasamos a la memoria interna recién Vamos a buscar entonces el punto SIA de Video Player for 3DS Y le damos a instalar SIA Le damos a que se y esperamos a que se instale Una vez que se instale le damos a la A Y pulsamos Dejamos pulsado Power Pulsamos el botón Home Ahora esperaremos simplemente a que nos aparezca el regalito Esto puede durar unos segundos Aquí está, gente Vamos a abrirlo A ver si ya quedó Bien, aquí quedó el reproductor Bueno, si todo sale bien va a abrir correctamente, gente Crucemos los dedos Vamos a proceder a pulsar donde dice Video Player Ahora vamos a proceder a presionar la X Nos aparecerán todos los archivos que nosotros tenemos en nuestra memoria SD Y aquí en este caso, por ejemplo, yo tengo el video aquí Así que vamos a probar e inicializarlo Esperemos que todo salga bien, gente Y que sea aceptable Bien Vemos que el video se reproduce, gente Aquí hay un poquito de prelinta Así que vamos a desactivar la opción y vamos a probar de vuelta Ahí se arregla Bien, gente Funciona correctamente Lo que yo les recomendaría Tal vez para que esta parte trancada No se tranque de esta manera Ven que Como que parpadea Sería probar, entonces Otro formato de audio Que no sea AAC Eso también lo pueden modificar desde Formal Factory Y te dice también que formatos de audio son compatibles Desde la aplicación de repente Ponerlo en MP3 el audio Y los FPS a 26 o 25 Deberían probar eso Y capaz que ando un poquito más rápido Yo voy a estar haciendo pruebas después Más adelante Y les voy a dejar en un comentario A ver si eso solucionó el problema Sería probar otro formato de audio Para convertirlo con Formal Factory Y menos FPS O sea, limitar los FPS a 25 Y yo creo que con eso se solucionaría este problemita Pero la verdad que para mirar peli y todo eso A mi me parece genial gente Vamos a probar esta opción A ver El filtrado lo que hace es como dejarlo más suave el video Si no me equivoco Claro, cuando ustedes activan El filtrado de textura queda como más suavecito Ven el video Queda como con menos dientes de sierra Se nota más si ustedes lo acercan así Y bueno gente Espero que les haya gustado este tutorial Recuerden estos consejos que les di De desaumentar los FPS Y convertir a otro formato de audio Para así les anda mucho mejor Espero que les haya gustado Como comenten Ante cualquier duda Compártelo con todos sus amigos Y suscríbanse si quieren ver más videos como este Así que sin más nada para decir Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver